porque todos están preocupados por distintos robos reiterados que se han dado aquí en este sector de la ciclovía, aquí en Barrio Candiati Norte. Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mirá, la verdad que más que preocupados lo que queremos es ocuparnos de la situación, por eso yo llamé a esta reunión de vecinos, convoqué, vinieron muchísima gente, ya se ha ido porque la reunión era a las 18.30, y nos podemos ocupar del tema de inseguridad, porque no vemos respuesta de parte de la policía, no hay el patrullaje que debería haber, la ciclovía que tenemos está en decadencia, es una ciclovía que nunca se arregló, es el tramo de ciclovía que está entre el Parque Federal y que conecta con Siete Jefes, no se olvide que tenemos la costanera a cinco cuadras de acá, esta ciclovía le falta luz, le falta poda, le falta desmalezamiento, limpieza, han desmalezado hace dos o tres días después de un reclamo que hicimos los vecinos, no se puede andar por la ciclovía porque te roban, no puedes andar por la calle porque te roban, hace unas semanas atrás los chicos venían, chicos del barrio, venían de la costanera, cerca de las cinco de la mañana, ya casi amaneciendo, se sentaron en la vereda, y vinieron como en una emboscada, cuatro motos con ocho personas arriba, con pasamontañas, casco todo a robarles, los chicos salieron huyendo, están en las cámaras que tienen los vecinos del barrio, con lastimaduras, a uno le pegaron un culatazo, bueno, de ese tipo de hechos de inseguridad, es continuamente todos los días, robos de moto, robos de bicicleta, a una nenita le robaron a las siete de la mañana cuando iba a la escuela la mochila, a una niña chiquita, no podés salir a caminar a la ciclovía, ese era un paseo para nosotros, un espacio libre en el barrio, que queremos que estén en las mismas condiciones que los demás, que tenga iluminación, que tenga seguridad, y que podamos vivir una vida tranquila, creo que esto nos pasa a todos, pero antes de preocuparnos, antes de que haya un suceso que lamenta, queremos ocuparnos para que esto se solucione, por eso estamos con la señora que es la presidenta de la vecinal que nos acompaña también. Bueno, antes de hablar con la presidenta de la vecinal, aquí los reiterados robos son todos arrebatos en la calle, ¿han notado tal vez alguna entradera de alguna vivienda aquí en la zona de Candiati Norte? Hay gente que ha comentado recién en esta reunión que hicimos, que sí, que ha tenido entradera en la casa, nosotros no sabíamos, nos enteramos ahora, yo lo que sí te puedo dar fe es de los robos, y son siempre gente que viene en moto, están motorizados, tenemos vía de acceso rápida por la ciclovía, que conecta la costanera con las demás avenidas, y la otra es Pedro Ferré, que para nosotros es una solución que esté abierto, Pedro Ferré, pero también es vía de escape, todo es un vía de escape para ellos, estando motorizado o estando con armas, uno siempre está en defensa. Bueno, aquí también está la presidenta de la vecinal de Candiati Norte, bueno, cuéntenos esta situación de inseguridad, ¿ha crecido en el último tiempo? ¿Ustedes notan el patrullaje? Bueno, recién la vecina aquí vivienda decía que no, que la verdad que también la zona está muy oscura. Sí, lamentablemente el problema actual es el mismo de siempre, digamos, hay toda la zona de ciclovías, es una zona abandonada, falta de luz, falta de control, falta de patrullaje, pero no es solamente ese problema, el problema de la inseguridad es un problema generalizado en la ciudad, lo que pasa es que se ha exacerbado en los últimos tiempos acá en el barrio. En esta oportunidad los vecinos se autoconvocaron, lo cual muestra, da una muestra de la gravedad de la situación. Nosotros como institución intermedia estamos participando y apoyando, por supuesto, y haciendo las gestiones ante las autoridades para que nos reciban. Por suerte, aparentemente, toda esta movida también ha ayudado a que tomen conciencia de que la situación es grave, de que la gente está cansada, de que no recibe respuestas, con lo cual, aparentemente, nos van a recibir la semana que viene la gente de la Secretaría de Seguridad Facundo Busco. Esperemos que así sea, esperemos que podamos plantear todas nuestras inquietudes y que empecemos a tener respuestas. Sí, Viviana. Quería agregar otra cosita. Si vos mirás hacia allá, tenemos una cabina, que era del ferrocarril, que el año pasó, en el mes de junio, estuvimos todos los vecinos parados acá porque le querían usurpar. Bueno, logramos que Belgrano Cargas vinieran, le pusieran candado y la señora la pidió para que sea la sede de la vecinal, porque hoy en día la sede está en la casa de ella. Se le habían dado una supuesta asociación. Hoy me enteré de que no, que está libre y la vamos a pedir. Y también estaría bueno que acá esto se utilice como un destacamento. Porque la comisaría tercera ya nos queda chica. Barrio Candioti Norte es muy grande, el límite es muy grande y la inseguridad también. Así que estaría bueno que las autoridades vean la puesta en valor de esta cabina que es una de las pocas que queda para poder utilizarla con los dos fines. Como un destacamento y para que funcione la vecinal. ¿Estas son algunas de las propuestas que tienen pensados plantearle a las autoridades del Ministerio de Seguridad? Las propuestas ya están planteadas. Inclusive nosotros, en la última reunión que se hizo, una de las cosas que se plantearon fue, digamos, el ámbito de la incidencia de la tercera es enorme, porque incluye Alto Verde, o sea, sinceramente, la verdad, su distrito es enorme, con lo cual nosotros necesitamos, lo que pedíamos en realidad es una subcomisaría, que se encuentre en una zona intermedia en el barrio. Pero bueno, las propuestas están hechas, el tema es que hasta la fecha no se han recibido respuestas. No obstante, antes de ayer se abrió una comisaría, se reabrió la comisaría de Parque Juan de Garay, con lo cual se está presionando. Esperamos tener una respuesta favorable. Bueno, muchas gracias. Escuchamos a las vecinas, a la vecina aquí Viviana, también a Gabriela Fiameni, quien es la presidenta de la vecina del Candioti Norte, en esta reunión autoconvocada por los vecinos aquí de las inmediaciones de Colodrero y Calle Mitre, donde está esta ciclovía que bien mencionaba, une desde el Parque Federal hasta el barrio Siete Jefes, muy cerca de la Costanera, donde, bueno, la preocupación, más que nada, de los arrebatos que se dan en este sector, que, bueno, que entienden que está poco iluminado y que, bueno, ya no es tranquilo caminar por las noches en este sector. Bueno, vos días atrás habías sacado el testimonio de una mujer que fue brutalmente agredida, ¿te acordás ahí en esa zona? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Es algo constante que se da esto, ¿no? Luciana, de agresión, de los arrebatos en este sector, en la zona de las ciclovías, en un lugar donde también hace muy poco estuvimos hablando con vecinos que están cansados de los pastos altos, que también arrojan mucha basura y que eso, obviamente, demuestra un poco, ¿no?, lo que manifiesta, ¿no?, el hecho de que falta el mantenimiento y en estos sectores. Y es verdad lo que dijeron las vecinas, es como muy grande, es como el barrio, hasta sectorizado el barrio ese, porque una cosa es donde estás vos ahora, ubicado cerca de la vía, otra cosa es más cerca del lado de Boulevard, el barrio como que termina sectorizándose. Lo que me sorprendió fue cuando la vecina dijo que la sede de la vecinal funcionaba en la casa de la Presidenta. Que ahora pidieron que ese lugar, esa casilla del Belgrano Cargas, sea para la vecinal, pero me sorprendió, y de manera insólita, que la vecinal funcione como si... Que no tenga un lugar propio la vecinal. No tenga un lugar propio, ¿no? Claro, claro, no tiene un lugar físico, funciona en la casa, y bueno, también habla, ¿no?, de lo grande que es la vecinal, Candioti, en este caso Candioti Norte, que sí, es verdad, porque estamos bastante alejados de Boulevard, estamos en un sector donde necesitaría, también como manifiestan aquí desde la vecinal y los vecinos, un destacamento policial que ayuda a esta zona, ¿no? De acuerdo. Eze, gracias. Hasta la próxima. Ezequiel Zárate, 19, 18 minutos. Aire de Santa Fe, el gran multimedio de Santa Fe. Todavía no te preparaste para...